Bueno, como todos los años, el municipio de Goy Cruz y la Dirección General de Escuela convocan acá al Estadio de Andes Talleres a lo que es la jura y la promesa de la lealtad a la bandera argentina. Es un acto muy importante para la vida de los chicos. Y bueno, por los tiempos que corren en Argentina, valorar los símbolos patrios y el contenido que tiene el juramento, que tiene que ver con el compromiso con la justicia, con cumplir las normas, con cumplir las leyes, con ser buenos compañeros. La promesa de la lealtad de la bandera es muy importante, que los chicos lo tengan presente y que la comunidad educativa a toda transmita los valores que nos dejó el grano que tiene que ver con la concordia, con construir un país más justo. Y bueno, este sentimiento también de unidad, que todos los chicos y chicas de escuelas primarias de Goy Cruz, tanto escuelas públicas como privadas, se encuentren en un lugar donde puedan también compartir una tarde de alegría. ¡Viva la patria! Gracias.